Decapilleo con Alejandro Morante Buenas estimados cofrades Haciendo balance de los pasados traslados del fin de semana efectuados por las cofradías del rico y la sentencia significar la dignidad y participación en los cortejos el adecuado acompañamiento musical así como la idoneidad de la presentación de las sagradas imágenes en sus andas tan solo objetar el choque producido en muchos de los viandantes al contemplar este tipo de actos más relacionados con el tiempo cuaresmal que con el de la ya cercana Navidad y no digamos de las escenas vividas en otras localidades andaluzas como Jerez de la Frontera con paso y música semana santera en un entorno plagado de luces y ambientación propias de las fiestas que están por llegar Debemos medir y respetar los tiempos y reservar nuestros actos cofrades externos a fechas más acordes Por eso veo inadecuada la propuesta prevista para el 26 de diciembre de procesionar a San Juan Evangelista de las cofradías fusionadas conmemorando el aniversario de un hecho acaecido en los años 70 del pasado siglo así como el traslado de la Virgen de la Esclavitud Dolorosa en las vísperas de la fiesta de Reyes Por otro lado nos encontramos inmersos en la fiesta de la expectación de María y es de justicia reseñar la labor realizada por los albaceas de la archicofradía de la esperanza para el trido y función de su sagrada titular Una disposición nutrida de cera flor comedida y uso de credencias con las virtudes teologales sirven para enmarcar a la dolorosa perchelera la cual luce un nuevo pollero que favorece una disposición del manto más estrecha y natural tan sólo objetar una disposición del tocado más despejada que libere la frente de la imagen Del resto de cultos observados hasta la fecha destacar la llamativa disposición floral en Nueva Esperanza la conservación de la línea habitual en la O si bien se observa una disposición de cera algo agobiada en torno a la talla del moreno y por último la masiva participación de albaceas en los estudiantes aunque se echa en falta los montajes efímeros de hace algunos años me despido deseando a todos una feliz Navidad y un año nuevo que el locofrade nos depare tan buenos momentos como el que finaliza El Cofrade Globalizado Sigue el blog de Alejandro Morante en elcabildo.org Más opinión en la blogosfera del portal de información cofrade blogosfera.elcabildo.org Sigue el blog de Alejandro Morante Sigue el blog de Alejandro Morante frág就ach a